Diego y Paquito. Muchísimas gracias a ustedes, más que todo, y que sigan teniendo el éxito que tienen. Mi querida compañera, yo te cuento una cosa. 90-99 es donde usted tiene que mandar la palabra, ¡Combate! Para estar al día con todo lo que sucede por acá, porque hay muchas cosas que no nos alcanzan. Dos horas a veces no son suficientes. Y tenemos mucho material que compartir con nuestro público enviando un mensaje de texto, ¡Combate el 90-99! Claro que sí, así que ya lo saben, envía la palabra, ¡Combate el 90-99! Y sea parte de nuestro club. Así de fácil y sencillo, así que bien. Como dijo la mariposa bailándose, bajándose el grillo. ¿Cómo dijo? Fácil y sencillo. Como dijo la mariposa bajándose el grillo. Así es. Una mariposa que es tan hermosa, ¿tú crees que va a querer subirse un grillo? De vez en cuando un grillo no está de más. Ah, un grillo tú. Mi compi, ok, ¿qué se viene, señor La Voz? Se viene Cántate la Mujeres. Por favor, chicas, así de fácil y sencillo como la hormiga se baja del grillo. Con paciencia y con saliva, con paciencia y con saliva, el elefante se coja en la hormiga. ¡Oh, lo tienes que ver! Es una vaca que baila reggae. ¡Oh, lo tienes que ver! Vaca, dale para abajo que te rimo la remaja. ¡Dios mío! ¡Vaca! ¡Qué bella época! ¡Vaca, vaca, 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 vaca. Esta hierba está buena. Tengo una vaca que baila reggae. La reggae. La tienes que ver. Tengo una vaca que baila reggae. Bueno, vamos con la chica que baila reggae. Ok, chicos. Cántate la Mujeres, compi. Vamos, chicas, por favor, al poder. ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lunita es hombre, por si acaso! Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste. Nada, Luna. Fail. Lunita, Lunita, por si acaso, es hombre, no es mujer. Claro, Lunita no es mujer. Lunita. La gente se imagina una mujer con los audífonos aquí. ¡Lúcete! De uña. ¡De uña! ¡Ale, Carla! ¡Biri, biri, biri, bamba! ¡Biri, biri, bamba! ¡Biri, biri, biri, bamba! ¡Biri, biri, 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 biri! ¡Cada vez! Siga, está bien. ¡Cada vez que lo veo pasar! ¡Canta así, así, así! ¡Está súper bien! ¡No! ¡Casito, casi! ¿Cómo no se la va a saber, por Dios? Dice, cada vez... ¿Alguien va a cantar? Cada vez que lo veo pasar. ¡Cada vez que lo veo pasar! Mi corazón se enloquece y empieza a palpitar. ¡Cállate! ¡Vamos, Lunita! ¡Lúcete! Llegó el macho... ¡Ré! ¡Y ya sabes cómo me pongo! ¡Aquí es mi pita! Te da tu moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quise... ¡Fuiste de mañanita! ¡Si te hace la misma rabia! ¡Nadie se la sabe! ¡Ré! ¡Es a supuesto, señores! ¡Debería darles vergüenza! ¿Cómo no van a saberse secundar? ¡Láila Torre dice que se la sabe! ¡Te fuiste! ¡Viva el cartabón! ¡Te fuiste de mañanita! ¡No! 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 ¿Alguien va a cantar? ¡No! Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste ese parranda. ¡Te fuiste de mañanita! ¡Sería de la misma rabia! ¡Es que estoy viendo ese artefacto que no sé qué es! Ese es... Echa humo, compi. ¡Uy! No echa humo. Echa humo, compi. Echa humo. Aquí está el líquido. Ese líquido produce humo. ¡Malote! ¡Pero póngalo entonces para armar la discoteca! ¡Eche, eche, eche humo, eche humo! La discoteca aquí, por eso me vengo de esta esquina, porque eso parece discoteca. Ya, bueno. A ver. Ya, ya, ya mismo, ya. Ahí está echando ya, mire. No está echando nada. Ahí está humeando, vea. Ahí está, y huele como a fresa. Sí, compi, huele a fresa, hágame caso. ¡Eche humo! Y no me dan ya. Ya saben que vamos a seguir humando porque si no nos van a multar. ¡Vamos, Lunita! ¡Lúcete! Ahí va la luz, la luna, la luna me gustó. A ver, mira. La luz, aquel luna creo que me pone. ¡Eso, eso! Ya, pero es en humo, pues. ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Dolpe! ¿Por qué pusiste a la careta ahí? Oígame. Oígame, ¿por qué me echaron humo? Porque es carnaval, así se juega. No, 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 no. No, 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 no. Y yo ni un kiki. No, no es así, no es. No, no es así, no es. Lurita, triple música de suspenso. Esta hierba está buena. No, 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 no. A ver, no. Primero me tiran humo en la cara, después me ponen estas orejas de vaca y estos cuernos de vaca. No, 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 no. ¿Qué crees que yo soy? Esta es, esta es, esta es la esquina de la vida. Esta es mi esquina. No, 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 no. ¡Venga, se dañó la máquina, compi! ¡No humo, no humo! ¡Otra vez! ¡Más humo, fam! ¡Más humo! ¡Dame humo, please! ¡Dame humo! ¡Gracias, célebres de una amiga! 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 ¡Dame humo, déjame humo, please! ¡Ajá, señores, vamos, vamos, vamos! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡Ya vayan, pónganse sus puestos! ¡Pónganse los puestos ya! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Ya está la etapa, la etapa ya mal cuando ya comienza a llorar! ¡No se la sabe nadie! ¡Qué vergüenza! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lunita! 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 A ver, la corio, la corio. Cucharón, plazo hondo, plazo ya. A ver, la señora culo va a servir la mesa, tiro a la mesa. Tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera. Taza, cupo, tetera, cuchara, cucharón. Tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón. Tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón. ¡Ay, señor, gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! A ver, señor Lobos, ¿cómo va el juego y cuál es la tabla hasta ahora? El más del momento, el marcador. Dos azules, ocho naranjas. Ok, perfecto, la noche. Así que esta noche tiene el color. Naranja, 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 naranja es el color. Gana el equipo naranja, fantástico, perfecto, chicos. Nosotros les hará para mañana. Nos vamos, feliz carnaval, éxito, bailes mucho. Por favor, no jueguen al carnaval, a la mansalva. Háganlo con responsabilidad para que nadie se ponga bravo. Recuerde que usted juegue con lo suyo, no juegue con el resto. No saben si te va a gustar recibir agua, globazos, etc. Por favor, por favor, pórtense bien. Nos vemos, Dios mediante el día. ¡Suscríbete al canal!